Y para eso tenemos a María Luz Rodríguez, que es cocinera y que nos va a cocinar un postre para San Valentín. Sí, unos heladitos de banana split ideales para San Valentín, además que son riquísimos, súper fresco, ideal. O sea, mirá lo que te haga tu novio, te reciba con una cena, un heladito de banana split. Me encanta, con dulce de leche. Con rico dulce de leche. Así que bueno, por aquí tengo una banana pisada, una banana grande, pequeña. O pueden poner incluso también dos pequeñas también. Y vamos a añadir crema chantilly. Bien, ya batida, todo. Sí, ya batida, es lo ideal. ¿Le pones azúcar? No, 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 porque ya con la banana y con el dulce de leche y también la leche condensada que vamos a agregar, ya se endulza. Ay, tiene leche condensada. Sí. Muero. Y se endulza ya bastante. Claro. Pero pueden añadirle también un poquito de azúcar, que viene también bárbaro. Siempre. Y vamos a añadir la leche condensada. Qué rico. Hay gente que la come así con cuchara, ¿viste? Ay, sí, yo hacía eso de chiquita. ¿Sí? Me encantaba. Me da un pico dulce ahí, te juro. Pero me encanta. Con el café también, con todo. Y así se hacen los heladitos, súper fácil, rápido, riquísimo. Todo tirado en el bowl, vamos poniendo, digamos. La banana pisada, la crema de leche y la leche condensada. Y vamos a integrar muy bien todos los ingredientes. Lu, no hay que batir, ¿no? No, batir no. Lo ideal es batir la crema de leche a medio punto o punto chantilly. Eso va a depender de tu gusto. Bien. Si a vos te gusta, por ejemplo, bien cremoso, te lo recomiendo medio punto. Bien. Y si te gusta menos cremoso, sí, punto chantilly. Bien. Yo lo traje hoy punto chantilly, pero en mi casa lo suelo hacer este medio punto. Más cremoso. Ajá. Sí, más cremosito. Y acá tengo el moldecitos para helados, que si no tenés moldecitos, podés utilizar fuente de vidrio, la clásica esa con la que hacemos tartas, todo eso, al horno. Utilizas eso y lo servís en bochero con cuchara. Ah, claro. Está buenísimo. No hace falta el molde. No, no, no. Y si no, los vasitos descartables, esos también. Ah, está bueno. Lo sacás y ya está. Así que por acá tengo el molde. Te voy a correr el dulce de leche. Dale. Para que se vea bien. Y voy a añadir la mezcla. Yo por lo general le añado hasta cubrir la mitad. Estas cantidades, que después se las voy a dejar en mi Instagram, en cualquier cosita. Sí. Nos va a alcanzar para unos tres, cuatro heladitos, también dependiendo la capacidad del molde. Claro, claro. Está rebueno ese molde. Es buenísimo. Es buenísimo. A mí me encanta. Me encanta hacer helados para recibir a mis amigas, a mi familia. La verdad que está genial. ¿Hace cuánto que cocinas, Lu? Yo ya cocino ya hace varios años. Pero yo este año recién empecé a estudiar la carrera de License Tour en Gastronomía. Ajá. Sí, este año recién empecé. ¿Y qué es lo que más te gusta? Perdón, me voy metiendo yo. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Ah, hay que correr un poquito. Pasa que tiene que rellenar más heladitos. Vamos a poner ahora el dulce de leche. Ahí está. Hasta la mitad. Vamos a poner el dulce de leche. Ahí va. Dulce de leche repostero. Ah, repostero tiene que ser. Sí, a mí me gusta más con el repostero. Es que es más fácil manejarlo. Claro, por la consistencia. Claro, sí, porque el otro, bueno, aunque puede ir bien también, pero lo ideal siempre es repostero. Y bueno, yo le pongo muchas cucharadas de dulce de leche. Amo el dulce de leche. Me encanta. Amo, amo. ¿Qué te gusta más hacer, dulce o salado? Dulce. ¿Dulce? Pero ya me estoy animando a lo salado. ¿Sí? Sí. Y ahora vamos a mezclarlo un poquito. Claro. Para que al desmoldarlo salga el dulce de leche y se note que son unos heladitos de banana split. ¡Qué rico! Que van a estar buenísimos. Claro, quede bien distribuido. Ahí Lu puso también los palitos de helado. Sí, los palitos. Los típicos palitos que te compras una bolsita y te dura para mil helados. Lo tengo hace años, la misma bolsita de palitos. Y ya con esto, que es la otra parte, digamos, del... Claro, vos como que lo trabas ahí. Sí, se lo traba para que no se salga nada. Sí. Está buenísimo el molde. Me encantó. La verdad que es buenísimo. Vienen también de plástico. Sí. Y estos de silicona que están... Como las hieleras nuevas. Sí. Para que no se te rompa. También lo podés hacer en hielera. Claro. Tipo cubitos. Mini. Unos mini cubitos de banana split. Sí. ¿Y de qué más haces? ¿Hiciste de otros sabores? Hice de Oreo, de dulce de leche, de crema americana. En mi casa, obvio que, obvio que no se compre helado. Obvio. No, si te compran helado ahí. ¿Qué dice la hermana? ¿Están buenos? Riquísimos. Riquísimos. ¿Viste? La familia es la mejor catadora igual, si están fecir. Sí, no, sobre todo ella, que es medio especial. Y ahí los acomodamos. Sí. Podemos quitarles el exceso un poquito. Bien. Y no los tenés que tapar nada, ¿no? ¿O sí? Si los mandás al... Obviamente los mandamos al freezer. Sí. Sí, yo recomiendo siempre este... Yo sé que por ahí uno obviamente intenta no gastar tanto papel film, pero para estas cosas, por el tema del contacto, que puede caer un poco de algún alimento o un poquito de hielo. Si tenés el pollo ahí congelado, como que no da. Bien. Vamos a tener un ladito sabor a pollo. Claro, no, no. Así que estos los cubrimos en film, así como nos quedan. Mirá, ahí está la cámara. Ahí. Ahí, perfecto. Y lo mandamos al freezer. Perfecto. Lo mandamos al freezer. Yo sí, el freezer, si querés. Dale. Ahí va. Listo. Desapareció. Desaparecieron los heladitos. Ahí va. Y ahora vamos con el último paso, ¿no? Sí. Lu, mientras vos te preparás, Lu está, tiene acá los helados terminados, por eso desapareció del plano. Contanos dónde te puede seguir la gente también para ver tus recetas. En Delantal Rosa Tuk. Ahí me pueden seguir. Subo recetas en Instagram. También subo consejos, subo tips. Por ahí cuento alguna que otra cosa mía. Buenísimo. También recomiendo un montón de lugares para que salgan a comer. A mí me encanta salir a comer. Eso es importante. Sí, es importante. Pero, si más que nada, abundan las recetas. Las recetas dulces, sobre todo. Está bueno para ser en casa, ahora que están de vacaciones, muchos también. Sí, no, y además es lindo. Y si son fáciles. Además es lindo cocinar por ahí, juntarse con una amiga, con un primo, una hermana. Tal cual. Pasar un buen momento. La verdad que es súper lindo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora yo los traje ya terminados. Pero así es como quedarían nuestros celaditos. ¡Qué pinta! Son tan espectaculares. Miren eso. ¿Se puede ver? A ver ahí. Ahí levantalo un poquito. Ahí. Perfecto. La verdad que quedan. A mí me encantan. Sí. Y esos son los que quedan así con baño. Y sin baño de chocolate. Claro. Es lo que yo te decía, que yo lo distribuyo bien al dulce de leche. Ahí se ve. A mí me encanta que queden así. Claro. Se ve ahí el dulce de leche. Sí. ¿Y lo bañás con qué baño? Ay, este se me ha derretido un poco. Bueno. No importa, Nadivio. Cosa que pueden pasar. ¿Con qué baño? Sí decir marca. ¿Con chocolate? Sí. ¿Chocolate? Amargo, semiamargo. Semiamargo. Bien. Yo si elegiría amargo, sí. Y aceite. Ah. Yo utilizo 200 gramos de chocolate y 100 de aceite. Ajá. Yo utilizo aceite porque es mucho mejor que el chocolate, que meterse al chocolate entero en el helado. Sí. Utilizar solamente chocolate. Porque, ¿viste cuando vos comes un heladito, cómo es que lo podés comer bien, que el chocolate se desarma? Claro, que no se te parte así, te cae todo. Entonces, yo por eso utilizo aceite. Ah. Entonces, en un vaso, siempre te recomiendo hacer una buena cantidad, te vas a quedar con más, sí. Obvio. Pero vas a bañar los heladitos de una mejor forma. Completos, claro. Sí, completos. De una. Entonces, en un vasito. Ay, qué rico es eso. José se estaba viendo atrás de cámara, quiero que lo sepan, que no soy la única, que yo muestro mi cara, pero... Se me pasa un poco de chocolate. No, no. Mirá cómo brilla ese chocolate. ¿Qué pinta tiene realmente? Y pueden utilizar aceite de coco o también aceite de girasol. Un aceite neutro, sí, siempre, por el tema de que, bueno, no todos estamos acostumbrados a un aceite de oliva, que es muy fuerte. Qué fuerte. Y así nos quedan los heladitos. Como que retirás un poquito el exceso, pum, pum, chau. Y ya está. Y al toque se enfrían. Y los guardás en el freezer, obviamente. Sí. Y los guardás cubiertos en papel film y ya los tenés para una noche agarrarte con Netflix y ponerte a comer los heladitos. Un alto plan. ¿Sabés más o menos cuánto te dura en el freezer? Y la verdad, yo en mi casa duran máximo dos semanas. Claro. Porque nosotros los devoramos. Claro. Pero pueden llegar a durar más, te diría. Por la banana, digo yo. Sí. La verdad. Pero está baneado. Ahí está. Qué rico, qué rico. La verdad, querés mostrar una vez más ahí el platito. Ahí va. De los helados terminados. La verdad que tiene una pinta bárbara. Lu, recordemos una vez más a dónde te pueden seguir. ¿Y dónde vas a subir la receta también? Ah, sí. Hoy la voy a subir a la receta en Delantal Rosa Tuk en mi Instagram de los heladitos de banana split. Buenísimo. Y bueno, pueden encontrar un montón de recetas ahí. También hay heladitos de crema americana. Sí. Viste como tipo la granola esa que se le pone arriba. Sí. Con esos también vamos a hacer heladitos Oreo. Pueden encontrar alfajores, tortas. Qué rico. De todo, la verdad. Todo para este domingo, para hacer una sorpresa en San Valentín. Sí. La verdad que hay recetas fáciles y un poco más complicadas. A ver quién se anima más. Claro. Pero estos heladitos no podés dejar de hacerlos. Están buenísimas. Ni asicia, San Valentín. Muchas gracias, Lu. Gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, ahora vamos a una pausa.